Bueno, vamos a ponernos en contexto algunas pequeñas frases que van a servir de introducción para este tema que vamos a hablar hoy, que es la batalla cultural. A ver si ustedes se acuerdan de esto. Allá al fondo, ¿de qué se ríen? Saquen una hoja, tomen distancia, a dirección, alumno. Paso, Chiclana y Zarratea, seguro te acordás. Las monocotiledonias, yo hasta el día de hoy no me acuerdo qué son las monocotiledonias. Sé que la vivo en la escuela, pero no me acuerdo bien qué carajo estamos monocotiledonias. La mano en el hombro del compañero, ¿te acordás de eso? En la escuela hay que poner la mano al hombro del compañero. ¿Te acordás cuando te decían, quiero ver una sola cabeza en la fila? Quiero ver una sola cabeza en la fila. No se te vaya a ocurrir, no ser una cabeza completamente aparte. Tenías que ser una sola cabeza. Tema 1, tema 2. Tema 1, tema 2. Tema 1, tema 2. Alumno, no se copie. Alumno, ¿qué tiene ahí abajo? Lo estoy viendo. Tiene un 1. Se quedó libre. Lo espero en marzo o lo espero en marzo, señorita. Cabral, soldado de hoy, alta en el cielo. Se hizo la rata. Alumno, si usted no viene con sus padres el día lunes, usted al establecimiento no va a entrar. El teorema de Pitágoras. Yo, en lo personal, hasta el día de hoy, me acuerdo qué carajo era el teorema de Pitágoras. Me acuerdo muy bajo. Los cuentos de Quiroga. ¿A quién no le dieron los cuentos de Quiroga? En la primaria, sobre todo. Y pasa algo raro con los cuentos de Quiroga. Porque, así como los cuentos de Quiroga o un montón de libros más de clásicos, en la escuela primaria y en la secundaria te hacen odiarlos. Después, cuando vos sos grande, te encariñás con los clásicos. Pero, cuando vos sos chico, los terminás odiando porque te lo dan. Sigamos. ¿Qué tiene ahí abajo, alumno? La banderada va a dirigir unas palabras alusivas en el día de la fecha, bla, bla, bla. Chicos, de pie. Esto, por ejemplo, cuando entraba algún carca al aula y había que saludarlo. La germinación del poroto, lo que vamos a dar hoy. La germinación del poroto. A mí me solucionó la vida la germinación del poroto. Mapa con visión política, hora libre, faltó la vieja, compás cartuchera, regla. A mí una frase que me decían siempre. Escúcheme, Presto Felipo. Sarmiento no faltaba nunca a la escuela. Después, yo crecí, me interesó mucho la vida de Sarmiento. Y me di cuenta que en la escuela me habían mentido. Porque Sarmiento no es que no faltaba nunca a la escuela. Armó su educación como pudo. Mira, Sarmiento hizo tres o cuatro años. Después armó la educación, terminó su educación. Te decía, como pudo, de a poco, de a pedazos. Otra cosa que me decían a mí, porque insultaba mucho. Escúcheme, Presto Felipo. Sarmiento no insultaba nunca. Era un señor falso. Después me enteré que Sarmiento insultaba bastante. Y era bastante gritón. Pero eso no tenía nada que ver. Ni minimizaba o borraba su ética, su hidalguía. ¿Cuánto te sacaste? Alumno debe esforzarse más. Ted, Presto Felipo. Eso me lo decían siempre. Es impertinente. Un cuaderno Rivadavia tapadura. El forro de la cajeta tiene que ser con papel araña, azul o verde. ¿Se acuerdan de eso? No sé si sigue viniendo. ¿Sigue viniendo? ¿Sigue viniendo? A ver, quiero ver si alguien está respondiendo. Bueno. ¿A qué va todo esto que estoy diciendo, que estoy hablando? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque nada cambió. Seguramente vos te acordás un montón de estas frases. Porque nada cambió. Mira, si a un médico del siglo XIX lo traes a la actualidad, ¿qué va a pasar? A un médico del siglo XIX lo traes a la actualidad, ¿qué es lo que va a pasar? Y todo es muy distinto. En el siglo XIX no había nada. No había gasa. No había alcohol. No había anestesia. O sea, agarraban a los enfermos, lo tiraban arriba de un mármol, lo octajeaban un poco y si se salvaba, se salvaba. Era eso. ¿Qué pasa si alguien agarra a un ingeniero, a un ingeniero del siglo XIX y lo trae a la actualidad? ¿Va a estar el tipo completamente desconectado? Porque antes se trabajaba con otro tipo de fórmulas, con otro concepto del espacio, con otra estética, completamente diferente a la de hoy en día. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa si agarrás a un maestro argentino? Bueno, escuchá bien lo que te voy a decir. ¿Qué pasa si vos agarrás a un maestro argentino del siglo XIX y lo traes a la actualidad? No pasa nada. Porque no cambia nada. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Están en el mismo lugar, están parados frente a un montón de chicos, hay un pizarrón, el docente habla y 30 personas escuchan. ¿Entendés? Algo debe estar pasando a nuestra educación, algo le debe estar pasando a nuestra educación, que en 200 años, en 200 putos años, no cambió nada, no cambió nada. Cuando el mundo, ahí afuera de tu casa, cambió muchísimo, todo es diferente. El mundo se modificó y la educación argentina quedó parada en el siglo XIX. Pero sumado a la mala educación, el populismo le agregó mucho peor. ¿Saben qué? El adoctricamiento. Mira esta imagen, por ejemplo. Ahí se la tenemos ahí. ¿A vos te parece que eso está bien? Bueno, pero lo vamos a seguir desarrollando después. Actualmente la educación argentina le hace repetir a algunos chicos, a la mayoría de los alumnos, no a algunos, a la mayoría, que hay próceres buenos y hay próceres malos. Que hay próceres que valen más, que hay próceres que valen menos. La mayoría de los docentes le hablan a los alumnos de temas que los alumnos no entienden. Y les hacen repetir. Las escuelas argentinas no son lugares de conocimiento donde un chico va a abrir su mente. son centros de adoctrinamiento marxistas, lamentablemente, y no es porque uno conspira o tiene locura en la cabeza. Lo podés ver, cualquiera que es padre, cualquiera que tiene un hermano que hoy está en la escuela, o sopino, sabe. Y eso le termina siendo un gran daño a la chica, porque después esa criatura sale a la sociedad y no sirve para un carajo, no sirve para un carajo. Y hay un ejemplo, que lo quiero dar acá. Permiso, voy a mojar el pico porque si no tengo que fumar. Y sé que a muchos les molesta que fuma. Vamos a hablar de Sarmiento. Podríamos hablar de mí, pero vamos a hablar de Sarmiento. Mirá. Para que quede claro algo. En el año 1853, 1853, cuando nací en la República Argentina, éramos nada, nada, una cajita. 800.000 habitantes éramos en ese momento y el 80% era analfabeto. En el año 1869, año 1869, cuando asume el querido don Domingo Faustino Sarmiento, pide el primer censo nacional. ¿Sabés cuánto éramos en 1869? Un millón ochocientos mil habitantes y el 87%, el 87% era analfabeto. Entonces, Sarmiento, que tanto lo desprestigian en todos lados, que en el canal Paca Paca lo insultan, que dicen que es asesino, que destruyó todo. Sarmiento, Sarmiento, pide una reunión urgente, siendo presidente, con su gabinete. Se reúne con sus ministros y le dice, señores, vamos a trazar la política de Estado para los próximos 100 años en la República Argentina. educar, 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 escuelas, 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 escuelas. Tenemos que hacer de la patria una gran escuela. Mira, ¿saben qué hizo Sarmiento el mal? ¿Saben lo que hizo Sarmiento? Ese hombre que la mayoría de los argentinos ha olvidado. ¿Saben lo que hizo Sarmiento? Ese hombre que aparece en los gustos con cara de enojado, así, porque siempre lo pintan enojado. O hacen las esculturas enojado. ¿Saben lo que hizo Sarmiento? ¿Saben lo que hizo Sarmiento el asesino? 1.117 escuelas públicas. 1.117 escuelas públicas. Y 400 escuelas privadas. No le puso un cartel, ¿eh? No las pintó. No es que fue, se sacó la foto y después dejó todo tirado. No, no. Hizo 1.117 escuelas públicas y escuelas privadas. Cuando en Argentina no había nada, las hizo de la nada, desde los cimientos. Eso hizo Sarmiento el asesino. ¿Sabes qué también, qué otras cosas hizo Don Don Cristino Sarmiento? Escucha bien. El telégrafo a Europa, a Chile, a Estados Unidos. Mil kilómetros de vías férreas de todo el país. Hizo el colegio militar, la escuela naval, la prefectura, la marina. El Banco Nacional de esa época, lo hizo Sarmiento. La subsecretaría de ganadería, la hizo Sarmiento. La subsecretaría de agricultura, la hizo Sarmiento. La Academia de Ciencias de Córdoba, la hizo Sarmiento. El observatorio astronómico de Córdoba, y escuchá bien esto. El observatorio astronómico de Córdoba, el primero en el hemisferio sur del mundo, lo hizo Don Domingo Faustino Sarmiento. El inmoral, el asesino, al viejo que hay que olvidar de la historia. ¿Saben cuál fue el país que primero erradicó el alfabetismo? No, no fue Estados Unidos, tampoco fue China, no fue Canadá, no fue Chile. No, no fue Alemania, no fue Inglaterra, no fue Escocia, no, no, no. Fue la República Argentina, ese país que hoy da vergüenza a todos lados. Y un día Sarmiento se fue para la casa de su hija Faustina, allá en el Paraguay. Y terminó muriendo, este viejito murió. ¿Y saben qué? Murió pobre y sin un peso. Sin un peso. No terminó con hoteles, no terminó con cuentas en Suizas y en las Islas Seychelles. Sarmiento murió. Ahí estamos viendo una imagen de Sarmiento muerto en la casa de su hija en el Paraguay. Hizo tantas cosas, hizo tantas cosas que se olvidó de Roca. Y así como hablamos de Sarmiento, podríamos hablar de Roca, tan vapuleado por el progresismo, el Estado de los últimos años, por los gobiernos de los últimos años. Podríamos hablar de Mitre, podríamos hablar de Alvear, podríamos hablar de Caíquia. Podríamos hablar de Proceres, de Moreno Moreno, de Tampo. Proceres que hoy están obligados y se lo ocultan a los jóvenes. Se los oculta. ¿Y por qué se los oculta? ¿Por qué no le cuentan las historias? Bueno, ahora sí, entramos al rol del periodista y me saco este traje de profesor, que yo no soy profesor. Gracias. 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 Gracias.